¿Cómo utilizar la energía del volcán a nuestro favor? Para eso, my friend, ¿quién está con nosotros? Nos acompaña el día de hoy, damas y caballeros, nuestra queridísima Ruth Comori. Querida Ruth, bienvenida. Qué gusto saludarte. Por Dios, por favor. Hola, hola. Hola, hola. Muy feliz de verlos tan felices. Sí, hoy andamos bien cumbiones. Bien cumbiones. Andamos con un cumbión bien loco. Así que estamos disfrutando. Estamos bien, estamos bien. Mi querida Ruth, qué gustazo recibirte y sobre todo con un tema tan interesante. ¿Cómo podemos hacer para utilizar la energía del volcán a nuestro favor? Amiga, las cámaras son tuyas. Esto está aquí, todo el mundo a notar. Nos interesa. Mira, ¿qué pasa? Primero, ¿por qué el volcán qué trabajo hace? El volcán transmuta la energía. El volcán toma todo el calor del centro de la Tierra, todo eso que se acumuló y lo va drenando y hay países que lo utilizan para crear otras energías. Entonces, siempre estamos hablando de transmutación y de energía estancada. Este año ha sido un año intenso. Ha sido un año de muchas emociones. Ha sido un año de mucho fuego, como les dije al inicio de año. O sea, explosiones, incendios, volcán, todo eso. Pero también interno. Si ustedes se fijan, o sea, de pronto tú vas manejando en la calle y el de junto te gritó, te dijo, o peor, tú fuiste el que no tuviste la paciencia y ya le gritaste al de enfrente, ya, ¿no? Este, la fila del banco. O sea, ese fuego interno también existe. Y, ¿qué pasa? Hay dos cosas. Uno, se acumula, ¿no? Porque a lo mejor estoy desesperadísima porque voy tarde al colegio y eso se me está quedando. Y no le grito al de enfrente como el del otro coche, pero está generando ese calor interno. No sale, ¿no? Entonces, se queda ahí contenido. O hay quien sí lo saca. ¿Qué pasa? Cuando alguien sí lo saca, imagínate tú que el coche de enfrente baja el vidrio y tira una basura. Bueno, ¿cómo nos ponemos todos? Claro, nos enojamos. ¿Cómo? Pero ahora imagínate que todos somos los que tomamos la basura y la tiramos. Toda esa energía de frustración, de enojo, de rabia, de impotencia, de impaciencia y de intolerancia con el otro, se quedan en el planeta, ¿no? Entonces, el volcán nos está haciendo favor de recoger toda esa basura tirada en el planeta de energía, ¿no? Y la está transmutando. ¿Pero qué hacemos nosotros con esto? ¿No? Porque decimos, no está en mis manos. No, sí está en mis manos. Porque primero tengo que revisar todo ese fuego interno que no he sacado. Porque quiere decir que es buen momento para sacarlo. Porque el planeta, ¿no? El volcán está haciendo su chamba, entonces yo puedo hacer la mía. Yo puedo sacar ahorita todo lo que traigo, hablar con la persona con la que no me he reconciliado, ir a decirle a fulanito lo que tal vez no le he dicho, sacar esa emoción que me lastimó y me dolió de que me hicieron o me dijeron. O sea, yo puedo sacar todo mi interno y entonces limpiarme, ¿no? Y renovarme y transmutar esa energía. Ok. Entonces, ahora sí que el popo ya sabemos por qué está echando mucha ceniza. Porque está recogiendo toda nuestra basura y la está expulsando. Correcto. Muy bien. Pero además, fíjense qué interesante, porque no es nada más el popo, ¿no? O sea, el planeta, así como cuando hablamos del Mercurio Retrógrado, de la Luna Llena, del Climps, ¿no? Todo nos influye. Entonces, aquí estamos hablando del Popocatépetl, pero también hay un volcán activo en Colombia, en Costa Rica, hace poco, y el volcán Etna también está en las mismas. ¿Qué quiere decir? Que el planeta está en eso. Entonces, pongámonos en esas interés. Ahora, si yo no sé qué traigo adentro acumulado, puedo hacerme un baño para drenar mi energía. Órale, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona ese? Porque a veces resulta que, no sé, ¿no? Pasó tan rápido, inconsciente, subconsciente. El otro día estaba viendo una serie increíble, ¿no? Donde llevan a una persona que cometió un acto ahí terrible, la llevan a hipnosis, ¿no? Y resulta que lo que le detonó es que cuando tenía cuatro años, le pasó algo con su mamá, ¿no? Y entonces, cuando eso de mujer adulta le pasa, ella reacciona explosivamente, ¿no? Y no sabe ni por qué. Entonces, ¿qué pasa si a veces yo no sé qué es lo que tengo que limpiar? Mi cuerpo sabe. Entonces, podemos hacer un baño con sal, albahaca y laurel. Sal, albahaca y laurel. Sí, y agua caliente. Quien tenga tina y quien tenga ese espacio disponible, pues lo hace así. Quien no, puede ser simplemente meter los pies. Y, por ejemplo, me quería, Ruth, te interrumpo tantito. Cuando estás en este baño, que a lo mejor te metes en la tina o en los pies con este baño, con la sal, la albahaca y el laurel, tienes que meditar o tienes que decir algo o realmente qué es lo que se debe hacer ya en el momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por naturaleza, el agua caliente, el asalto, de eso voy a eliminar toxinas. Está bien, pero me doy permiso de eliminar toda mi reactividad, mi negatividad, mi energía estancada, todo eso que no me hace estar bien, que no me hace estar feliz, que no me sirve. Porque al final, ¿qué hace la energía? ¿Por qué se renueva y se transmuta? Porque necesitamos energías que sí nos sirvan. Claro. Entonces, aprovechar, y eso es bien importante, porque también el volcán nos recuerda, uno, que no controlamos nada. Sin duda. Estamos en este mundo, en este planeta, y solo Dios controla las situaciones. Y dos, que tenemos esa fuerza interna. No sé si han escuchado el rugido del volcán. Sí, claro, por supuesto. Últimamente, muy seguido. Ese rugido no se siente mal. O sea, es fuerte, y yo lo escuché estando en Atlixco, y es como, wow, ¿qué está pasando? Pero lo que hace es que despierta nuestra fuerza interna. Entonces, si han tenido esa oportunidad de escucharlo, es como, oye, yo también tengo una fuerza interna. Es el llamado, diría yo. Yo también puedo construir, ándale, ese llamado poderoso. Y te confieso que así, te lo juro, que yo, bueno, a mí me pasó. Claro. Que ayer, extrañamente, no sentía, pero para nada, de pánico, el estruendo fue espantoso. No sentí miedo, era algo allí diferente. Mi querida Ruth, vamos a hacer algo. Vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar, estamos contigo para rematar el tema y para despedirte como te mereces por el amor a Cristo, ¿va? ¡Ey! ¡Eso, mi querida Ruth! Ahorita regresamos, vamos a una pausa. Seguimos con más. Un bañito de sal, laurel y albahaca. Y obviamente expulsar todo, pero para eso nuestra queridísima Ruth nos va a seguir diciendo qué es lo que también podemos hacer. Ándale, querida Ruth, estamos de regreso. Pues mira, o sea, el bañito nos va a ayudar como a sacar todo eso que está acumulado, ¿no? Pero ¿en qué me voy a transformar? Como decíamos, cuando hemos escuchado ese rugido del volcán, que bien dijiste, Ravelo, no da miedo, pero sí se siente bien cañón. O sea, esto nunca lo había escuchado. Es esa oportunidad también que dices, ok, el volcán despertó con esta fuerza, pero ¿y yo cómo despierto? ¿Yo cómo descubro mi fuerza? Yo de dónde, o sea, ¿sabes? Todos tenemos una fuerza interna que tal vez en este momento no estamos utilizando. Y esto es producto de una pandemia de la cual venimos, pero no podemos caer en otra. ¿Sabes? O sea, es como, ok, sí, ya esto una vez lo viví, pero ya no lo voy a vivir igual. ¿Cómo nuevo? ¿De dónde saco una fuerza nueva? ¿De dónde saco una fuerza externa? ¿Cómo esto lo utilizo para ir adelante con más fuerza? Correcto. Sí, es para, mira, para atrás ni para coger impulso. Es claro. Es literal. Para adelante. Sí, y yo creo que esta es fórmula general de la vida, querida Ruth, ¿no? También. Claro, pero ahorita el planeta nos ayuda. Correcto. Y, por ejemplo, mi querida, yo te quería preguntar rápidamente que cuando realmente te pasan estos sucesos, por ejemplo, en este caso lo del rugido del volcán, como suena tan fuerte, obviamente la gente se impacta y podemos empezar, porque lo he hecho, podemos empezar en, ay, ¿qué estamos haciendo mal en esta vida que realmente nos está pagando como nos está pagando? Y realmente es cuando te empiezas a dar cuenta de, ¿sabes qué? Hay que valorar más las cosas y seguir adelante. Sabes que el planeta tiene una característica energética y espiritual muy bonita. Cuando tú cuidas del planeta, el planeta te cuida. Entonces, mucha gente le ha pasado que dice, ay, no, pues justo cuando pasó el temblor, yo estaba en el avión o yo ese día no estaba o ese, ¿no? El planeta sabe y nos cuida. Entonces, también aquí hay una parte que dices, ok, no controlo el volcán, pero sí le puedo mandar todo lo bueno que hay en mí. Es correcto. Sí puedo sumar mi energía positiva, ¿no? Entonces, esa parte es importante, porque, ok, yo no puedo hacerme cargo del señor de enfrente si tiramos su basura, pero yo sí puedo ser tolerante, amoroso, paciente, porque esa energía también suma a que la naturaleza esté en calma, a que la naturaleza me trate con amor de vuelta, ¿no? Que no importa, pues sí, o sea, lo hemos visto y lo vi hoy en la colonia del Valle, vi una cosa que se cayó, un árbol, ¿no? Y cae sobre un coche y dos coches juntos no les pasó nada. Pues sí, parece que mentira, pero es real. El planeta sabe, ¿no? O sea, entonces, si nosotros procuramos mandarle lo bueno de nosotros, lo que sea que tengas, o sea, así sea, le cedí el paso a este, o sea, lo que sea bueno que tú digas, ok, yo esta energía conscientemente se la mando al volcán, puedes asegurarte que vas a estar protegida o protegido. Sin duda alguna. Ahí está. Muy bien, mi querida Ruth. Gracias de todo corazón. Te mandamos un beso y un abrazo tronado con muchísimo cariño. Eso es de ceniza, literal. Eso. Besos de ceniza, como dice la canción. Besitos de ceniza, Dios mío, ¿hasta cuándo? Que ya, que ya. No, mentira, que siga, pero que aprovechemos energía, eso es lo que tenemos que hacer. Porque además la ceniza le va a hacer un bien a todas nuestras plantas. Impresionante. Es correcto. Ahí está. Vamos por un buen camino entonces. Querida Ruth, un beso y un abrazo. Nos vemos en la próxima. Gracias de todo corazón por habernos acompañado. Entonces, vamos a ver. Bien.